Hoy es día 23 de abril y es el día del libro, así que si ustedes tienen pensado regalarle un libro a alguien, les dejo por aquí cuatro de los míos, por si les apetece regalar Bienestar Emocional. Vivir con Serenidad es el último libro y junto con Cuenta Contigo son mis libros favoritos de todos los que he escrito. Aquí tienen 365 consejos para encontrar serenidad en la vida, que es tan importante. Cuenta Contigo es un libro que nos ayuda a responsabilizarnos nosotros mismos de nuestras cosas, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra autoestima, para no tener que depender de que los demás nos empujen. Si ustedes están pasando por alguna situación dura, algún problema y quieren trabajar la residencia, somos fuerza, nuestra herramienta para aprender a lidiar con la adversidad y a salir fortalecido de ella. Y si tienen ustedes niños chicos, entre los 2, 3, 10 años, Educar con Serenidad. Es un libro para que puedan ustedes educar con creatividad, diversión, desde el respeto, la empatía, la comunicación y los valores con sus niños. Tienen aquí 50 juegos, 50 ideas, ejercicios para trabajar la comunicación, los valores, las emociones. Que disfruten del día del libro. Si no es uno mío, regalen el que sea, que regalar libros es lo más maravilloso que podemos hacer, porque cuando regalamos libros siempre pensamos en la persona. Así que se convierte en un momento muy especial. Un beso.